Es curioso que yo siempre tengo la mesa vacía, llega este señor, me trae un perrito, me trae un sobre, me trae un regalito, me trae las cartas, no, esto es un regalito, ¿no? Bueno, eh... Alvaro, tuve la suerte, el privilegio hace ya más de tres años, puede ser así, aproximadamente... ¿Tanto? Sí, el tiempo va pasando. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ya Objetivo Cádiz lleva dos años ya, también pasa el tiempo rápido. Qué bueno. Estuvimos echando un reglito muy agradable en San Juan de Dios, lo hicimos, en otra empresa, y hoy, pues, estás conmigo, sento aquí, aquí se sienta gente, pues, política, telepolítica, humorista, estorero, de todo el mundo, ¿no? Político, yo no voy para los políticos. Pero tú haces magia, entonces, en ese caso, los políticos a veces hacen magia y otras veces... Sí, lo que pasa es que nosotros avisamos de que vamos a engañar, ¿eh? Hasta ahí, Objetivo, ¿eh? Hasta ahí. Lo del sobre no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Todo lo que parezca la realidad... Sí, esa frase se ha quedado para... Oye, ¿cuándo comenzaste el mundo de la magia? ¿Con qué edad? Pues comencé exactamente, no sabría decirte, allá por el 96, 97... Yo es que voy un poco también por años, ¿no? De carnaval. Hay uno que cumple en Cuarema otro carnaval y otro... Ahí está. Yo, como decía el Yuyu, yo no cumplo carnavales, ¿no? Entonces, pues, el año de una chiricota con clase y demás, pues ese año me empecé a aficionar también a la magia. Me empecé a aficionar sobre todo por Pepe Carroll, en Paz Descanse. Yo lo veía y me encantaba. Me encantaban las cosas que hacía y yo me quedaba fascinado. Y yo decía, esto es imposible, esto me gustaría aprender. Lo que pasa es que, digo, a mí me gustaría saber hacer eso. Y gracias a mi padre me presentó un señor que trabajaba con él, era radioaficionado. Y un mago con muy buena manipulación de cartas, de cartomagia. Lo que pasa es que, con la edad, pues, debido a la artrosis y demás, pues se centró en el mentalismo. Y se dedicó a enseñar a chavales jóvenes. Entonces, pues, así es como comencé. Hace ya unos cuantos años. El otro día vi yo en tus redes sociales, en una feria, si no tú me corrigen, ¿vale? Sobre un pañuelo, que estaba ahí un poquito flotando en el aire y le prendía tu fuego, ¿no? Y son cosas curiosas que tienen su explicación, como todo en la vida, pero a la vez no tiene explicación. No tiene explicación, no tiene explicación. La explicación es magia. Magia. Yo creo en la magia. Mucha gente me lo pregunta. ¿Tú crees en la magia? Claro que sí. ¿Te sientes valorado? Depende, depende. ¿Más afuera que dentro? Yo creo que sí. Yo creo que en todas las profesiones, no sé por qué motivo. Yo creo que se nos valora un poco más afuera de nuestro ámbito donde crecemos y tal. Pero siempre es importante no perder la visión de dónde venimos. Y demás, ¿no? Pero sí es verdad que por motivos me salen muchos polos, muchas cosas fuera y demás. Pero bueno, sí. Sí, sí, sí. En general, sí. Bueno, ¿lo del perrito tiene su explicación o es que te lo han puesto por...? Pues mira, sí, tiene su explicación. Tiene su explicación. Tiene su explicación. El perrito... No viene del coche de la parte de atrás. Hay gente que pone los coches, los perritos y cosas. Claro, lo tienen uno del coche. De los que se mueve la cabeza. El perrito, bueno, vamos a hacer magia con animales, ¿no? Bueno, en este caso... Te iba a nombrar, Lolo. En este caso vamos a presentar... Lo de la etiqueta tiene su explicación. Es una cosa que me da cosa, no quitársela. Quitársela. Quitársela porque... Me basa mismo con Lolo. No le quito la etiqueta. Resulta que este peluche es una réplica, digamos, en escala... Es una especie de homenaje a un perro real. Vale. Un perro que, como vemos aquí, tiene su perroguía. No, todo... Bien, bien, bien. Entonces, es de una familia de Málaga. Una familia de Málaga. Que, bueno, aquí podemos ver... Me llamo Mago, su nombre es Mago. De ahí, pues, que me llamó la atención. Y, bueno, la ONCE sacó una pequeña tirada de esto. Y como esto se ve por Internet... Y esta familia de Málaga, oye... Lo verán. Lo verán. Y si lo ven, pues, oye... Me agradaría conocer a la familia. Pone, me llamo Mago, soy un Golden Retriever. Gracias al cupón de la ONCE me presentaron como perroguía. Y aquí cuenta un poco su historia, ¿no? Cumpleaños, el 28 de diciembre, pero unos días antes del quinto cumpleaños. La inocentada para él, para Mago. Afectó con la crisis y, debido a unos problemas en articulación, tuvo que coger una jubilación anticipada. Ahora mismo, pues, nada, se está viviendo con la familia. Y como homenaje, la ONCE le hizo este peluche con un precio simbólico. Y entonces, pues, me hice con él. Y digo, oye, qué bueno esta historia para aprovechar que Mago me ayude en algunos juegos. ¿Te suele ayudar? Me ayuda, me ayuda. Además, eh... Hombre, como abre el Mago... No, por ti, por él. Yo me asustaría. No, no, no. Asustar ya en esta vida no nos vamos a asustar a nadie, pero sí nos vamos a hacer de taco. Corazones, tres bolpicas diamantes en la baraja francesa. Tipo, ¿sabéis fijado lo rápido que el tío maneja? Las cartas es para dejarle tres billetes de 50. Se da coja de repente. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos, vámonos. Entonces, eh... Con esto, eh... Ay, ya sé lo que se ha traído aquí también, eh. Yo que soy así, tú sabes cómo soy. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Cómo será el ratón, eh, del ordenador? ¿Eh? Venga, sigue. No te entierro un cámara. Te voy pasando cartas que, por ejemplo, son suponer. Cuando tú me digas alto. Vamos, vamos. Alto para stop solo que quieras, ¿vale? Esto que con el sitio va a comer churro, eh. Correcto. Me dices alto. La carta que coges, la de abajo. La de arriba no porque... ¿Y si te digo bajo? ¿Eh? Bajo. Bueno, me puede decir bajo, me puede decir Ikeo, me puede decir stop porque domino idioma y te entiendo. Tío, me he vuelto otra vez. Hace tres años intenté cogerlo y al final él me cogió a mí. Me dio coba, eh, me dio coba por eso porque el tío sabe más que... Venga, vámonos al libro. Bueno, eh... Oye, pasando cartas. Alto. Está bien por ahí, más arriba, más abajo. Venga, bien, bien. Esta no porque yo la veo, la memorizo, pero esta la vas a coger, la vas a mirar y la voy a enseñar. Bueno, la voy a enseñar a los compis, ¿vale? Lolo, eh, bien, de categoría, bien, ¿no? Vale. Introducela. Ahora me acuerdo yo. Mírala, mírala. Venga, vale. Que si no, no soy yo. Muy bien. Vale. Vamos a mezclar un poquillo. Así me lo digo yo, no pierdo vista ninguna de mi mirada hacia las manos y siempre... Y creamos aquí un poco el caos. Porque se me viene, yo es que me pasa mucho, como me gusta mucho el carnaval, se me viene la chirigota del Lobe. Sí, ¿cuál de ella? Este año vuelve, ¿sabes? Vuelve, vuelve. Me encanta, me encanta. Una gran noticia. Y una gran familia, pero sí. Tenemos guía... Vuelve y, oye, que me gusta porque cuando salían de Perro, ¿no? El Festival de Cannes, ¿no? Sí. Tenían un paso doble que iban dedicado a los perros guías. Un amigo yo tengo, colega de cuatro patas, atrevido, valiente... Y entonces digo, oye, pues me puede ayudar. Vamos a... Esto es así para que no le estorbe. Entonces yo quiero que vaya... ¿Es tu carta? ¿Sí? Es verdad, es su carta porque, la verdad, pero es la carta... Es la carta. Es curioso, es curioso. Es curioso, es curioso. Está bonito, está bonito. Todo es mérito para Mago, ¿no? Porque el fin y al cabo es el que va guiando, ¿no? Entonces, pues, bueno, son cositas de la magia, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Cuéntame, cuéntame. Esto no es un reloj de matrallón, ni mucho menos. Bueno, para nada, esto, con tu permiso, es un obsequio, un premio que, una vez, Lolo, si se ve bien, ¿vale? Tercer premio, en este caso, quedada mágica... Andaluza. Andaluza. Esto es, bueno, hicimos un concurso, una quedada mágica, organizada por un gran mago, como es el Huito. Y había, como jurado, pues, grandísimos magos con premios como puede ser Alexcu, Montoro y demás, ¿no? Entonces, era una quedada donde se presentaban magos de toda Andalucía. Y valoraban, a mí me gusta mucho el escenario, magia de escenario y demás. Lo que pasa es que aprovecho cuando hay televisión y demás y cámaras y hago cosas pequeñitas para que lo puedan captar perfecta las cámaras. Y resulta que aquí, pues, valoraban eso y dije, ¿qué forma le puedo dar un toque original, un toque personal a mi magia? Entonces, decidí introducir y mezclar la magia con el carnaval, fusionando el popurrí de los pavos reales... Era un popurrí que se ha utilizado hasta en clase en la UCA, ¿eh? Para explicar... Correcto. De hecho, cuando terminé el... Por cierto, me voy a dar un mensaje a alguien que también trabaja en la UCA, que es Maricé, ¿eh? Que de aquí también lo sigue... Ahí está, ahí está. Pues, después de hacer el juego, había por allí una niña, una peque, que me dijo, dice, pues, si enseñasen así las clases en el colegio, me enteraría mucho mejor, ¿no? Y cosas de estas, pues, ya fuera parte del premio, pues, llenas, ¿no? Una niña que, bueno, allí había magos muy reconocidos y demás. Bueno, pues, para mí fue un honor y hice simplemente juegos con cartas, cartomagia, algo con monedas, introdujes y tal. Ahora, si quieres, después damos paso y vemos alguna... Sí, sí, luego estaremos en este espacio, se verá una de ellas que hemos, fíjate, a solas con él. Y ahora le haremos algo en directo. Que, por cierto, para que haya dudas, para que no haya dudas, que le pedí permiso en su día, pues, a David Márquez Mateo, ¿no? Lo llamé y le pregunté si le importaba... ¿Te cogió el teléfono del tirón? Me cogió, bueno, me costó un poquito. Es que, David... Pero, la gente que está en Barbasca, que está hasta arriba, para arriba, para abajo, es entendible, es entendible. Pero conseguí hablar con él, le pedí permiso y sin problema, hombre, está encantado. Y digo, oye, que he quedado tercer premio y dice, ah, pues, entonces igual que nosotros, ¿no? Sí, 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 también. El sobre te llama... Yo lo estaba yo con el sobre, sí, claro, porque digo yo, a lo mejor me va una invitación, a lo mejor se casa, o a lo mejor me va a invitar un pago. Unos sobres que yo tengo ahí. Un domingo al estadio de Benito Villamarín o de Sánchez Pigual, no sé. Me gusta, me gusta tenerlos ahí de recuerdo. Porque yo creo que hoy día se ha perdido un poco la magia de las peras del cartero. Cuando a lo mejor marcábamos con Colonia o con el Carmin, las chicas, ¿no? Y todo eso se ha perdido con el WhatsApp. Guay, estamos notando ya los añitos. Estamos notando ya. Los añitos. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo sería la época de Lolo, si nosotros seríamos ese. Pues sí, la verdad es que Lolo tiene su... No, y mire que está ahí atrás, pues, no sé. Me gustaría cambiar por un momento el papel, ¿vale? Me gustaría preguntarte por si para cuando, no sé, cuando venga a lo mejor tu cumpleaños o... Ya ha pasado. Ha pasado. Sí, pero ya no es cumpleaños. O para reyes. Ya efemeride ya. Efemeride. Ya efemeride. El cumpleaños, el día 21 de abril, ya efemeride. Bueno, una libreta, ¿vale? ¿Dónde voy a anotar? Me gustaría... Bueno, una libreta, ¿vale? Papel. Me gustaría... Preguntarte si alguien te quisiera invitar a un sitio a viajar... No, sería de Cádiz. No sería de Cádiz. No sería de Cádiz. Si te invitan no es de Cádiz. Tú no eres de Cádiz. Entonces, ¿a dónde te gustaría viajar? A Venecia. Venecia. A ver, Venecia. Yo he estado allí y me encanta Venecia, como Roma y como Venecia. ¿Un hotel de Venecia? El... Sin duro de Cádiz sería Hostal. Hostal. Pero no, los hoteles en Venecia son bastante caros y casi siempre se hace noche fuera de Venecia. Un hotel, un nombre de un hotel, da igual. Te lo inventas. Da igual. No, o sea, ahora mismo... Hay una de... ¿Cómo se llama la niña esta tan pija? ¿Sabes quién te digo, no? Que tiene mucho hotel. Hay muchas, hay muchas pijas. Sí, ahí ha estado bien. No sé, yo creo que hay un... En Venecia... Vamos, hotel Venecia de cuatro estrellas. Me lo acabo de inventar. Hotel... Hotel Venecia. Venecia tiene que haber por narices. Hotel Cádiz, Hotel Sevilla... Eso es... Venecia. Original, base. Muy bien. ¿Y un número de una habitación? Pues, me acuerdo... Y yo tengo una memoria bastante... El 218. ¿200? Fue la habitación que estuve yo en Venecia. Estamos en... Objetivo Cádiz, ¿vale? Objetivo Cádiz. Un cuarto de choco y... Restaurante. Estamos en un restaurante... Restaurante San Francisco I. Con un chocito... Vale. Y Javier Taboas. Sí, sí. Javier Taboas. Muy bien. La última vez que me pidieron eso, me pusieron un papel amarillo en el coche. Quiero que compruebes que todo está correcto. ¿Sí? Sí, claro. ¿No? Pues, los sobres... ¿Qué? ¿Sabéis? Bien, ¿no, Lolo? Enseñamos... Bien. ¿Vale? Los sobres que antes me has preguntado, curiosamente, tienen algo en particular. Que, como he dicho, a mí me gusta conservar las cartas antiguas. Porque uno pone familia, otro pone Emilio y un tercer sobre en medio ahí es de mi profesor de magia. Que, bueno, falleció hace un tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué conservo estas tres cartas? Pues, porque la familia, cuando yo estuve en el ejército en Madrid, llevaba mucho tiempo sin ver a la familia, me llegó la carta y la guardo, la conservo, porque la sentía como especial, ¿no? Entonces, ahí la tengo. Después tenía la de Emilio, que es un amigo que dejó demasiado pronto, muy joven, y, bueno, la verdad es que, bueno, le tengo un cariño. Y este, que, bueno, no tiene nombre, pero es la de mi profesor, ¿no? Entonces, me dijo, en algún momento sabrás cuándo tienes que abrirlo. Yo la suelo llevar siempre encima, pero hoy me la he traído porque he sentido una pequeña... algo, una pequeña fuerza, ¿no? Te estoy gustando, ¿no? Me estás gustando. Entonces, yo creo, porque nosotros, los magos, tenemos, o teníamos la costumbre, cuando viajábamos a algún sitio, nos decíamos, oye, he estado en tal pueblo, es muy bonito, te lo recomiendo, visítalo, porque es muy acogedor, su gente, tal. Entonces, ¿quieres abrir el sobre, por favor? En primer lugar, el sobre para abrirlo hace falta un tío con... Dios, no vea cómo está el sobre, pegado, ¿eh? Sí, sí, está, puedes comprobar que está sellado o cerrado por todo lado, si quieres puedes romperlo, ¿eh? No vea cómo está... Con cuidado de no... esto, pero puedes romper a lo mejor el lateral o por arriba. Un poquito aquí, se está abriendo. Vamos. Voy a coger lo típico, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo típico. Así, así, ahí, ahí está. ¿Abre muchos sobres? No, tengo a mi secretaria, que es la que... Bueno, hay aquí un papelito, ¿lo cojo? Sí, sí, cógelo, ábrelo y quiero que despacio... Yo he pegado un billete. Quiero que lo despliegues y despacio quiero que vayas leyendo. Querido Al Martín, te escribo desde Venecia, estoy hospedado en el Hotel Venecia, habitación 104. Ay, 104, bueno. Bueno, no pasa nada en este caso. Hombre, son muchas habitaciones. Hoy me crucé con Javier Taboga por el pasillo que está en la 218. En este mismo hotel, al igual que todo el equipo de Venecia de Cali. ¡Qué bastinazo! Este es de Cádiz, Cádiz. De Cádiz, Cádiz. 13 del 6 del 2008. Literalmente, alguien de Cádiz... ¿2018, de hecho? No, 2008. ¿2008? ¿Cuándo...? 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 ¿2008? Si volviésemos a 2008, uf, qué de cosas. No volvería al pasado porque del pasado se aprende. Hay muchos que siguen en el pasado y no viven en el presente pensando en el futuro. Siempre hay que mirar hacia adelante. Y ahora soy persona de palabra y ahora literalmente acaba de marcar el típico gol de mágico cuando sale en el último minuto. De descuento, ¿eh? Lolo. Y mira... Yo, lo que pasa con este tipo de cosas, que yo sé que la gente que está en casa... ¿Cuántas horas te has llevado en el Facebook mirando que me gusta Venecia? ¿Podrías haber dicho cualquier sitio? No, no. Soy en Amor de Venecia y te he dicho la habitación, que es cierto. Y la verdad es que... La gente pensará que esto lo hemos hablado. Lo hemos hablado, está apartado porque... Para nada, para nada. Digamos, televisión preparada. Doy mi palabra y... Pero... Y los que realmente me conocéis y me conocen... Y los que no, pues soy así. Natural, porque me gusta, tú sabes, las entrevistas naturales, las cosas naturales. Y esto, aunque se grave, siempre se hace falso directo. Los que trabajamos en prensa, y tú lo sabes, son falsos directos, ¿vale? Que no se paran en ningún momento. Pero en este momento, pues no lo sé, me ha dejado, la verdad, sin palabras. No sé dónde... Pues te lo puedes quedar de recuerdo para que cada vez que lo veas... La verdad es que me ha dejado... Con Lolo hubiese sido más fácil, ¿no? Porque la última vez que he salido de viaje fue a las canteras de Puerto Real, pero bueno. Al tiro pichón. Fíjate, fíjate. Que... Pues nada. Bien, bien, bien. Oye, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, ¿no? Ya vamos ya justito. Bueno, dejamos para otro día. Para otra cosa. Anunciamos, antes que nada, ya me ha dejado sin palabras, esto me ha dejado tela. ¿Me puedes decir, prácticamente, si el Cádiz Club de Fútbol, la próxima temporada, ha jugado a los play-offs? Bueno... Cuidado con lo que dice. Lo podría... Que cuando pase tú, corta dura, ¿eh? Te vamos a poner un peón, ¿eh? ¿Cómo te caes? Podría decirlo, podría decirlo, pero lo que pasa que... Se perdería ya todo. Se perdería la magia. Y mucha gente estaría, ¿cómo? Apuestas.com. No sé cuánto y tal. Entonces, pues, me podría buscar un problema. No, no, sin problema. Si tú lo sabes, apostaría tú y lo ganaría tú. Efectivamente. Efectivamente. Oye, dentro de muy poco, estaremos haciendo una prueba bastante arriesgada, ¿vale? Es probable, es probable. Lo vamos a hacer en un barco, en este caso, en la Bahía Galitana. Hay que buscar el hueco. En el sitio todo, también como esté aquí las mareas. Es complejo, pero lo vamos a intentar. Date cuenta que, claro, el viento, las mareas, todo. Y estaremos otra vez con él, haciendo una cosita bastante... Lo vamos a intentar. De ahí, en la Bahía de Cádiz. Bueno, bueno, soy un parcero, me he dejado sin palabras. La verdad que... Que... Mira, a ver, una última cosa, a ver, por ejemplo... No hay aquí ni un billete de 50. Una última, por ejemplo... Vamos a dejar esto limpiar. Qué barbaridad, fabeo. A ver, corazones, trebol, pica, diamantes... ¿Vale? Aquí no viene un poco... Mere más que no te preguntas si me caso o no me caso. Capaz si me caso con Lolo. Dime alto cuando quieras. Alto. Está bien por ahí, más arriba, más abajo. No, está ahí de categoría. Esta no, porque la veo, pero esta la vas a coger, la vas a mirar. Se lo enseño. Mírala. Y la cara del dromedario que... Vale. ¿Vale? ¿Qué? Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. ¿Qué carta es? Nada, nada. Está bien, está bien, estupendo. ¿Te gusta? ¿Quieres cambiar? No, no, no. Por algo en especial. A ver, no cambiamos. ¿No cambiáis? No, no, no cambiamos. No cambiáis. Porque... Es el... Ah, el rey de trebol. Es curioso. El rey de trebol. ¿Qué pasa? Que no te gusta el rey de trebol. La puedes cambiar si quieres, ¿eh? Ah, mira, los reyes me da igual. Te da igual los reyes. Muy bien. Ahí hay un... A ver, el rey de trebol lo que pasa es que es una cosa curiosa con el rey de trebol. ¿Qué pasa? Quiero que vean que una carta, ya digo que puedes cambiar si quieres, pero es una carta como otra cualquiera de las 52 cartas de la baraja francesa y cojo rey de trebol y la introduzco por la mitad. Sí, ¿eh? Y decimos, sube, 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 ¡pah! Y sube el rey de trebol, aunque parezca que no, pero sube arriba del trodo el rey de trebol. Un rey trabajando ya ha subido el rey. ¿Qué pasa si cogemos el rey y frotamos? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cogemos y, pues no sé, cualquier otra carta que no sea rey, ¿no? Siete de picas. Siete de picas, cogemos, ¡pah! Cambia. Lo volvemos a repetir, lo volvemos a repetir. Te veo ahí pendiente. El rey de trebol, otra vez el rey de trebol. Vamos a coger otra que no sea el rey de trebol. El cinco de corazones, el cinco de corazones. Si cogemos el cinco de corazones, ¿qué pasa si se frota? ¿Puede llegar a desaparecer? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Te veo... Los billetes de... No, ¿no? ¿Es qué? Los billetes... Te lo he dicho, ¿no? Ten cuidado con árbaro, pero los billetes de 50 desaparecen. Te veo ahí. Mira, vamos a hacer... A ver. Yo creo que... ¿Da tiempo a uno último? Sí, sin problema. Sí, ¿no? Estupendo. Mira, vamos a... Lo mismo, vamos a... ¡Quieto, parado! ¡Quieto, ahí parado! ¡Ay, que os! Coge la carta, mírala. Eso no ha dado mucho fraude. Bueno. No será otra vez el rey de trebol, ¿no? No, no, no. ¿No? Pues si no, digo, a veces el rey de trebol. ¿Quieres introducirla por donde quieras? La carta, la carta. Me refiero a la carta. Sí, porque aprendió la última vez que me dijo... Dije... Póngase. Ahí está. Muy bien. Me voy a entenderlo. Pocas palabras. Basta. Ahí está. Basta. Mezclamos un poquito y yo creo que mágicamente tu carta, a pesar de que la has metido por la mitad, mezclamos tu carta, le decimos que suba y tu carta sube. ¿El 10 de rombo de diamante de Carroll, tu carta? Tú sabes, no sé bien qué no es. No es tu carta. No es mi carta, no es mi carta. No es tu carta. A ver, por aquí el 10 de trebol, tampoco. No, no, nada. No es de trebol, tampoco. Bueno, ¿me dejas una oportunidad, una última oportunidad? Sí, tiene dos formatías. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Alguna cae bien. No, una última oportunidad. En una de mis giras de mis galas, haciendo comuniones, Javier, para que nos vamos a enseñar. Haciendo comuniones. Así se empieza. Haciendo comuniones, resulta que fui a un pueblo de Huelva y había un señor con una boina y dice, a las buenas tardes. Dice, ¿usted es el mago que está ahí en el cartel que va a actuar para los chiquillos? Digo, sí. Dice, ¿por qué no me hace un juego aquí mientras estamos esperando? Digo, toma la baraja. Dice, ¿y qué hago? Digo, mezcla. Dice, ¿cómo? Digo, baraja. Dice, ¿lo qué? Digo, rebuja. Y no se le ocurrió otra cosa que poner una al derecho, otra al revés, una al derecho, otra al revés, una al derecho, otra al revés, una al derecho, otra al revés. Un auténtico lío. ¿Por qué? Pues porque había en este lío, efectivamente, había cara con cara, había dorso con cara, había cara con dorso, incluso había cara con cara. Pero cuando algo falla, se recurre a la verdadera magia. Mis palabras mágicas son acetato de bicarbonato, pescueso de pato, hueso de aceituna, a las tres, a las dos y a las una. Eso es para un estribillo. Hombre, es de la presentación del cherry, de las madrinas, ¿no? Y vemos que todas las cartas vuelven a su posición original, todas, 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 vuelven a su posición original, menos una. Ahora, ¿tu carta era? El 5 de, ¿era de corazón, era? 5 de picas. La picas. El 5 de picas. Ya no me acuerdo ya. 5 de picas, no te acuerdas. Ahora cuando pega, pega lo que... Bueno, le podemos dar para atrás y verificar que era el 5 de picas, ¿no? Pero si, por ejemplo, cogemos el 5 de picas y la frotamos, bueno, en esta pared que tiene muchas entrevistas. Sí, sí, ahí lleva ya unas cuantas. Vemos que esto ha sido gracias a Objetivo Cádiz, ¿no? Yo ya me puedo costar ya. Me voy a costar. Y el 5... Lleva premio, ¿eh? Lleva premio, ¿eh? Lleva premio. Podría haber cogido otra. Claro, qué me pasa. También, también, me ha dejado ya hoy me puedo costar. Esto es increíble. Álvaro, ¿cuántas horas se lleva esto? Buenas preguntas. Se llevan unas cuantas horas. La verdad es que sí. La verdad es que no lo cuento porque como me apasiona tanto, en cualquier momento y demás, cojo una baraja, cojo un... Estoy ahí pensando y siempre hay un momento. Hay mucha gente que piensa que, bueno, que la magia es muy difícil, no sé cuánto. Efectivamente, tiene su complejidad, ¿no? Pero esto es como todo. Sabemos que en el fútbol, un balón, esto, sabemos las reglas, pero cuanto más juegues al fútbol, mejor eres, ¿no? Quizás por eso los jugadores de, a lo mejor, Brasil, de Nadeguan, total, porque llevan desde niños jugando, a lo mejor, ¿no? Cuanta más horas le eches a esto... Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí, en este rinconcito de Objetivo Cádiz. El placer es mío. Me ha dejado, me ha dejado, con esto me ha dejado frío y callado. Y la verdad ya con la carta también. Pero esto me ha impactado, te lo digo de corazón, porque... Me alegra. Sabes, el tema de Venecia, ¿no? Pues ahí está la magia, esa cara de asombro, que esa es la magia. Existe la magia, sí, porque... Hombre, porque está el sobre ahí desde que empezamos. Claro, el sobre está ahí, no sabíamos nada, y lo hemos dejado expresamente para que la gente vea un sobre... Menos mal que no ha dicho con quién iba acompañado. No, no lo ha dicho, menos mal, menos mal. Pero fíjate, porque mucha gente dice, no, es que yo no creo en la magia, no sé cuánto... Digo, hay que creer en la magia, porque la magia existe perfectamente. Existe. Y muchos, no, ahí tiene que haber trucos, no sé cuántos, trampas... Digo, no, 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 esto es magia. Y dice, no, enséñame la trampa. ¿Quieres que te enseñe la trampa? ¿Me vas a sacar la trampa de un cartón de caso? Efectivamente, es la trampa, ¿eh? Ahí vemos una trampa en condiciones, ¿eh? Lo demás es magia. Lo demás es magia. Gracias por tenerte aquí, y muy pronto te entendremos otra vez, ¿eh? Ya en exteriores, haciendo una cosa curiosa. Y ustedes, pues, no olvidarse, suscribirse aquí al canal de YouTube, seguir aquí en ObjetivoCadi.es, con todas las noticias nacionales, provinciales, deporte, todo, cultura, aquí, la verdad es que... Estaremos pendientes. Sí, siempre, y seguimos con estas entrevistas, a solas con muchos personajes, tanto políticos, como he dicho anteriormente, humoristas, magos, estoreros, cantantes, ¿eh? También, y muchos que van a pasar por aquí, y tengo la suerte y privilegio que siempre que tiro del teléfono, personas como tú y todos los que han pasado por aquí, pues, del tirón este de aquí, sorprendiéndome... No se puede decir que no. Gracias, Álvaro, de verdad. Y ustedes pueden seguir aquí, ¿dónde mejor? Bueno, ObjetivoCadi, por favor. Sí, yo he dicho.